Gracias Minelli, es correcto, todavía nos encontramos aquí en el Complejo Panamericano de Tenis, donde sucedió la sorpresa, y es que Paula Badosa terminó dejando el partido ante Victoria Azarenka cuando apenas había cumplido media hora de partido, cuando se terminó el primer set 6 a 2, y la española terminó quejando una molestia en el muslo izquierdo, aunque hay que mencionarlo, también estaba fallando mucho, era muy errática en sus tiros que se iban muy largos. Al final, Victoria Azarenka avanza a la siguiente ronda, y fue reconocida por el público, que sí quedó un poco decepcionado tras la derrota de la segunda mejor sembrada de este evento. En más temas, aparecieron las estadounidenses, Jessica Pégula gana su compromiso, así como lo hizo Coco Goff, quien también amarró su lugar dentro de las 8 mejores de las finales de la WTA, que se estarán llevando a cabo próximamente en Texas. En tema de raquetas mexicanas, Juliana Olmos y Gabriela Dabrowski tuvieron actividad en la modalidad de dobles, debutaron con triunfo contundente de 6 a 0 y 6 a 3, y esto nos dijo la mexicana después del triunfo. Pues muy feliz, la verdad, empecé un poquito nervioso porque no tuve muchos días para entrenar aquí en altura, pero creo que empezamos bien, jugamos muy agresivas y muy felices de haber ganado hoy. A partir de mañana ya todas las tenistas tendrán actividad en la modalidad de singles, mañana comenzarán los octavos de final y estaremos al pendiente de quienes estarán dentro de los cuartos en este WTA 1000 mexicano. Yo por lo pronto regreso micrófonos al estudio. Un saludo.